La Subdirección General de Prevención del Delito, en conjunto con las especialidades de Policía Nacional Civil, desarrollaron el programa Un Día con Mi Comunidad, en la colonia Loma Blanca, Santa María La Paz, ubicada en la Zona 21. Se cumplió con un programa recreativo de convivencia comunitaria y proyección institucional, que llevan integrados los componentes recreativos de juegos inflables para niños, música, pintacaritas, globofexia para niños y adolescentes, fútbol de calle para niños y jóvenes y stands informativos. Las autoridades policiales explicaron que la actividad se realizó con el objetivo de generar acercamiento comunitario en los barrios y colonias, integrando a las mismas a la policía local.